Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Que todos sepan que es un amor Que no es tramposo, que no es un dañador Es un amor bien puro y sincero Es el amor de Cristo el verdadero Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Gózate con mi alegría cumbia Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Gózate con mi alegría cumbia Gózate con el ritmo que todos escuchan Que todos sepan que es un amor Que no es tramposo, que no es tramposo, que no es un dañador Es un amor bien puro y sincero Es el amor de Cristo el verdadero Gózate con mi alegría cumbia 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 Gózate con el ritmo que todos escuchan Gózate con mi alegría cumbia 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 Gracias por ver el video.